Con José no hacemos nada. Lo vemos en la historia, para cerrar esto, la historia de Job. Cuando Job tiene todo este problema de aquejado de la salud y que le quitan la familia, se le mueren todos, es un desastre. La esposa le da un consejo, la esposa es como un José, maldice y muérete. Le da una solución, maldice y muérete, maldice a Dios. Los amigos, tiene cuatro, tres le dicen, algo habrás hecho, te habrás portado mal y por eso es. Otra vez José, le da una explicación. María, estás triste o contenta, debe ser que estás triste porque te duele el niño dentro, te hace doler. El cuarto amigo, Eliú, un poquito más profundo, le dice, bueno, ¿será que Dios te quiere enseñar algo con esto? Que es algo muy común hoy en día, ¿no? Sí, esto será para que yo aprenda. Fijémonos como eso también, es un negocio. Dios me está mandando esto para que yo aprenda y con lo que yo aprendo voy a ser mejor, con lo cual voy a conseguir más paz y yo voy a ser feliz. Yo. No. Y Job le dice a esos amigos, uy, perdón, me moví el teclado, iros, no quiero saber nada, voy a hablar con el jefe. Y lo llama a Dios. Dice, oye tú, tú, ven. ¿Por qué? Entonces le pregunta a María, directamente, ¿por qué? Y Dios no le responde, lo arrolla, ¿no? Lo avasalla. Es como un torbellino que le dice, ¿y dónde estabas tú cuando yo creaba el mundo? ¿Acaso sabes la profundidad? O sea, le dice de todo como diciéndole, no sabes nada. ¿Y qué hace Job? Dice, sí señor, tienes toda la razón, yo no sé en qué estaba pensando. Acepta a María. Y a partir de ese momento, su vida se reorganiza. Le pide Dios a Job que haga un sacrificio a Dios por sus amigos, por los José de la historia, que no son importantes. Y ahí todo se equilibra para él. Entonces, aprendamos a vivir en el alma. Y el alma no tiene certezas. Aprendamos a vivir en lo incierto. No tener respuestas. En el no saber. Pero no el no saber de José, que es un no saber taimado. El no saber verdadero. No saber es no saber. No tengo ni idea, pero te amo. ¿Quién eres Dios? No lo sé. Sí, la entrega, exacto. No lo sé. No lo sé. Y te amo. ¿Y por qué te amo? Y no tengo ni idea ni por qué te amo. Porque no sé qué es lo que hay que hacer, ni a dónde hay que ir, ni nada. Como plantea Teresita Elicie, un amor de niño. En esta propuesta de visionar a José podría intuir al José aislado de la sexualidad en la concepción de Jesús. Es decir, está tan concentrado en lo abstracto que se perdió el éxtasis del contacto sagrado con María. A la vez, otorgando al niño el nacimiento de lo nuevo, la reorganización del mundo de esa pareja. Sí, es muy interesante plantearlo así también. José se ha quedado afuera del contacto del amor de esa mujer. O sea, en el cantar de los cantares vemos metáforas como Le fui a abrir a mi amado y mi amado metió la mano en la cerradura. Y mi mano lo quise hacer entrar y mi mano destilaba mirra. Son metáforas sexuales, son metáforas de excitación sexual de ambos sexos. Y el sexo es algo incontrolable. Por eso lo josesamos al sexo. Nuestra sociedad josesa, si se puede usar esa expresión, a todo. Y bueno, entonces, este José probablemente no quería conectar con esa María a ese nivel. Porque nos da miedo. Por eso se prohíbe y se regula el sexo, se regula la comida, se regula el disfrute, se regula todo. Tenemos miedo. Como decía Sócrates, perdón, el sofista del Fedro, decía Mejor elijamos algo que no nos gusta mucho para que no nos enganchemos y no suframos. Sufrir, subferre, cargar desde abajo. De eso se trata la vida. Dice, perdió el éxtasis del contacto sagrado con María. Eso es, un éxtasis. Un salir, ex stare. Salir afuera de uno. Otorgando al niño el nacimiento de lo nuevo, de la reorganización del mundo de esa pareja. Sí, el misterio del cristianismo es la encarnación. Y nos olvidamos. Nos parece que la Pascua es nada más. La resurrección y la encarnación que pasó. Es aquí y ahora el niño. Entonces, ese niño, ese Jesús, durante su vida, tendrá esos vínculos con esas mujeres. María Magdalena, María y Marta, las dos. María, su mamá. Y tratará, justamente, de sanar eso que José no supo hacer. Por eso quizás José, al igual que Zacarías, antes que él, salen de la historia muy rápido. No son importantes. El mensaje va a Isabel. El mensaje va a María. El mensaje va a María Magdalena. El mensaje va a María.